Charly, dile que los próximos lo vieran en la 6-5, que ya me compré la jaya y vamos para allá. Puñeta, lo sacaste por la tele y la pausaste. No es justo, no es justo. Si lo soy, que ahora venga y se alce, que llama a 9-4. Diciendo que eres disque medio pato, y que a veces te gusta que te calce. Dale una pela de necato y pico, móndale un 5 y que te acluse de ley 54. El otro lo está manteniendo, pero como quiera llama a Charly. Pa' que se lo siga poniendo, pa' que se lo siga poniendo. Pa' que se lo siga poniendo, pa' que se lo siga poniendo. Poniendo, 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 poniendo. Puñeta, y dile a la gata a Charly. Poniendo, 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 poniendo. Poniendo, 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 poniendo. Te tiene mal, te tiene grave, pero no puede tratar de meter tu corazón donde no cabe. Me pago a la estrella, si la encuentras bella, pero no la lágrime pa' que no te haga querella. No vuelte pa' que se la mame, pa' que se la mame, pa' que se la mame, pero no vuelte pa' que se la mame. Pa' que se la mame, pa' que se la mame. Pa' que se la mame, pa' que se la mame. Pa' que se la mame, pa' que se la mame. Pa' que se la mame, pa' que se la mame. No me contemos un trauma, por más que intento, no se levanta. Y cuando se me baja, me pregunta qué te pasa. Impotencia, no se ha perdido, levanta la cabeza. Vive el presente y olvida su presencia. Si no puedo, por más que trato hay en tu juego y no más cabrón te creo, tú te quiero. Y si voy esperando, tu recuerdo no puedo sacarlo. Y cada vez que me la rapo te vivo llorando. ¿Qué es ese? Tú le dices, tú le dices. Yo he habido un problema, yo he habido un problema. Oye tranquilo, full record, real G for life, video de record. El Rey Charlie, tú sabes, es diferente a todo el mundo por encima. Tú sabes que hay Charlie, tú sabes lo que tienes que hacer, no es adulto ya. Vamos, dile que no te amo, ni en la calle, ni en la huiliadera. Truvillo en la casa, puñeta.